Y mientras este pechito YouTube le prohibió subir videos durante dos días seguidos A estape por estar resumiendo noticias tarao, dedícate a hablar de pechula tú nomás Yo sepe cosa yo sepe, ya no vivimos en democracia pepe, me había olvidado pe En estos últimos días le decimos adiós a la libertad de expresión Adiós, adiós, libertad de expresión Ya que Canal 7 tiene una nueva batutera, su nombre Ninozka, Chandiarroqui Un chupe de camarones de Robodina Hueviarte Ninozka, cuánto trocadero tiene que ir tu papá para ponerte ese nombre Formalmente ella era la directora de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia de la Reputa que lo parió Ah, la viene cagando más o menos desde el 7 de diciembre del año pasado En que Chalán de Maceta se mandó a su autogolpe, achucha Una chamba que hace hasta el culo Ya que el 76.9% de todos los peruanos se caga en Robodina Hueviarte y su gestión de porquería Para la gente de la César Vallejo, de cada 10 peruanos, 7 y 1 petizos se cagan en la gestión de la mentira de boludina Y cómo no si ya perdimos hasta el puesto como productores de cobre que teníamos a nivel mundial Dato real, la minería se va pa'l culo Antes de que la Ninoca, la dueña del Canal 7, sea directora de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional de la Presidencia de la Reputa que lo parió O sea, de Robodina y sus chacales Pasó haciendo la misma chamba de limpiarle la caca ajena En la Presidencia del Consejo de Ministros En el Instituto Tecnológico de la Producción En el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo En el Ministerio de la Producción En el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo El despacho presidencial Y el Congreso de la Reputa que lo parió Ah, viene cagándole pero durante bastante tiempo Así que, experta es En meter letra De ahí que a alguien le crea su mentira Y a ese es otro cuento, pecado A Mauricio es popular 20 lucos A Fernandini se le viene la noche A George Clooney, a Nicidrino Ya que si bien en su confesión sincera Dijo que habría recibido algo menos de 60.000 maracas Por hacer de mediador entre Sada por ahí, la batutera de Marca Drog Una empresa de la que vengo hablando desde hace meses Y el gobierno de Chalón de Maceta Ahora resulta que en verdura habría recibido más de 60.000 Y ya no estamos hablando de mangos Sino de adecocos Porque hay unos 80.000 cocorocos gringos Que andan dando vueltas En el rabo con paja de Fernandini Que están bajo el concepto de Bono de éxito Que les habría dado Presuntamente la empresa de Goray Marca Groups Con presunta plata cochina Que como tu ex Nadie sabe de donde chucha salió Este bono de éxito de 80.000 cocorocos gringos Es aparte del alquiler de 60.000 maracas mensuales Que según Fernandini le habría soltado Por el concepto de alquiler de departamento Espacio cubril felino Ese departamento era usado para que Sada por ahí Salga Telma Rufo Y su prima Pilar Tijero Se arrejuntaran caleta En su departamento Para maquinar todo el chanchullo Que involucra a Marca Groups Ojo que Marca Groups Es la empresa de la que les vengo hablando De hace meses Y que a ustedes no les interesaba Que presuntamente le bajó un sencillo A Salatiel Marufo Cuatro millones de maracas nacionales Para que el ex ministro de vivienda Heine del Tarao Juegue a su favor A la hora de construir Una residencial En terrenos del estado Allá por Chilca Que al final ya ni le pertenecen al estado Sino a Marca Groups Un hombre más caleta No se pudieron poner Que cualquiera se pone Coima Groups Corruptos Groups Presuntamente hijos de puta Groups El popular 20 lucas Y cabeza de pendejo de viejo De Fernandini Le tiró el pato De que si hizo lo que hizo Fue por presión de su prima La maldita La Pilar Tijero Según él le decía Ya pe Mauricio Haz algo por la familia Chucha tu madre En vez de estar cocinando Con 20 lucas ¿Cómo sabía Tijero De que Fernandini Conocía a Marrufo? Porque Marrufo Es cuñado del instructor De marinera Y ex profe De Fernandini Un tal Polo Campos No el frío Polo Campos Sino una persona Que le dicen Polo Campos O sea Como dice el poeta Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que es La jugada es vieja Pero clara Un conocido periodista Fernandini Usa su vara De la marinera Para que su prima La Tijero Ayude a que Su amiga y clienta La Sada Goray Batutera de Marca Groups Se relacione Con el gobierno del turno O sea Se Marrufo Genere el tarao Y el chalán de maceta Pedro Castillo Así se beneficia La Goday Pa' pasarse por el culo Las leyes Pa' construir en el Perú Y construye El terreno Donde el Estado Lo que se le da la puta gana No sin antes Bajarle una caricia monetaria De 4 millones de maracas Al gobierno del turno En este caso Sale a Del Marrufo El ministro de las sombras Quienes se encargaron De hacer todas estas transacciones No bancarizadas El Ferchola Goray Y donde se hacían Estas transacciones Que aquella por favor Dime Dime Que no entendí Nada toda la semana Eso por culpa de YouTube Todo se hizo en el departamento De Fernandini Por ser tan servil Tanto Fernandini Como a su prima La Tijero Ellos recibieron Un bono de éxito Entregado por La empresa de Goray O sea Ese marca Groups Le soltó su propina A Fernandini Y también a su prima Tijero A Fernandini Le habrían soltado 80 mil cocorocos De propina Y a la Tijero Su prima 360 mil maracas nacionales Datazo Que Fernandini No le dijo En su confesión sincera A la fiscalía Pero datazo Que la fiscalía Ya tenía mapeado ¿Por qué? Porque Salatiel Marrufo Ya había hablado La confesión sincera De Fernandini Según mis ompletes De la fiscalía No cuadrarían Con los soplos Que ha estado soltando Salatiel Marrufo El ministro de las sombras Porque Marrufo Ha presentado Documentación Que demuestra Que lo que le pagaba De alquiler Del departamento De Fernandini No eran 10 mil maracas mensuales Sino que eran 15 mil Maracas mensuales Otra vainilla Que Fernandini Se olvidó De decirle aquí A la fiscalía Para tu libro Mauricio Si vas a jugar A hacer soplete Soplón Rata Por lo menos Dí la verdura Si no quieres pisar cana Otra vainilla Que no cuadra Es que Marrufo Le dijo La fiscalía Y esto lo dice Marrufo Que en un principio El Salatiel Marrufo Solo le quería pedir 50 mil maracas nacionales A Sada Goray Para hacerle el trámite De contactarla Con General Tarao Y que este le facilite La vida En el ministerio de vivienda Metiendo todo el chanchullo De marca groups Por el fondo Mi vivienda Dice que se le voy a dejar Toda esta jugada 50 mil maracas Recontra barato Pero según el mismo Marrufo La que le dijo Cobra más petarao En mierda Fue la prima de Fernandini La tijero Que le dijo Pide 5 millones A mi causa La Goray Esa cojuda tiene plata Ojo que según Marrufo La tijero No solo era la amiga De Sada Goray Sino que Era la abogada De marca groups Para que veas Que en el Perú No puedes confiar Tu vida Ni siquiera En tu abogado Carajo Según Marrufo Le dijo La Fija La Fija La Goray La Goray Le terminó abonando De caricia monetaria 4 millones 3 mil soles Y 20 mil Cocorocos gringos En efectivo No habrán sido Los que estaban En la oficina De Bruno Pacheco Pero a estas alturas Del partido Sada Goray También ya cantó Ante La Fija Y su versión Si cuadra Con la de Salatiel Marrufo Tanto en montos Como en la jugada Por lo que Ahora que Fernandini Viene a cantar Al último Y pa' concha Omitiendo información No tendrá 20 lucas Pa' cocinarle un plato Los más cagados En este caso Terminan siendo bien Fernandini Y su prima La Tijero Recordemos que Todo esto pasó Durante el gobierno De Chalán de Maceta Como les conté Hace meses atrás Pero nadie me hizo caso El caso de Fernandini Y su prima La Tijero La Goday Y sus comunicaciones Con el tal Salatiel Marrufo Acaban de abrir O otro caso de corrupción Que embarra más Al Chalán de Maceta Y ahorita está más En barro que Calzoncillo y Bebito Porque cada vez Que Marrufo Le metía presión A la Goday Para que pague Las coimas que debía Marrufo hablaba de más Por ejemplo El 6 de diciembre de 2021 Goday dice que Marrufo le dijo Necesito que me pagues Un millón de soles Porque el presidente Tiene que comprar votos Del congreso Porque ahorita Lo vacan Y toda una huevada Así que te Ve soltando más Haciendo referencia A la moción de vacancia Que le habría hecho Patricia La loca Es por eso Que ahora La asada Ando usando Estos floros De Marrufo Que se ayuda En floro Para intentar No pisar cana Contándole a La fiscalía Cómo es que Su coima Era usada Por el iti de Chilca Pedro Castillo Y sus chacales Para comprar votos En el congreso De la reputa Que los parió Cuando piense Que no te puedes Cagar más Siempre recuerda Que Perú Es un huevito Codorniz con caca Una cagadera Tras otra Ya para tirarle Más tierra al muerto Acaban de salir Unos presuntos chats Entre Fernandini Y el ex ministro De Geinel Tarado Ah y Fernandini También ha señalado Andrés Hurtado Chibolín De que tiene que ver Algo con todo Este chanchullo Ya que presuntamente Habría usado Su programa de televisión Para meterle Presión Al gobierno de turno Para que actúe En favor De Marca Bruce Pero bueno Volvamos a los chats Acaban de salir Unos presuntos chats Entre Fernandini Y el ex ministro Geinel Tarado Que les leeré A continuación Mauricio Fernandini Geinel dice Estimado Geinel Felicitaciones Por tu nombramiento En la cartera De vivienda Mi nombre Es Mauricio Fernandini Me recordarás Por el programa Como 20 lucas Soy de Chiclayo Actualmente trabajo Como periodista En RPP Te recuerdas de mí Si no te recuerdas Avisa para mandarte Un álbum autografiado Geinel Alvarao Gusto de saludarte Mauricio Estoy a tu disposición Cualquier cosita Pasa la bocina O más Mauricio Fernandini Gracias Geinel Tengo una valiosa Información Que recontra Confidencial Vinculado al fondo Mi vivienda Que si te la cuento Me vas a amar Consideraría oportuno Que me indiques Cuál es el proceso Más adecuado Para lograr Reunirme contigo Porque me gustaría No Eres Geinel Pero todavía no estás preso Esta comunicación Es del 2 de agosto Del 2021 Aparte Ha salido otro chat Entre Fernandini Y su ex profe de marinera El Polo Campos Que lo único que hace Confirmar su relación Con Salatiel Polo Campos Hola Mauri Buenas tardes Escribe Polo Campos Me dice mi cuñado Salatiel Marrufo Que tendrá una reunión contigo Que chévere Que gusto Mauricio Con toda la confianza Con el chato Que buena onda Si escucha su madre Un abrazo a la distancia Amigo Mauricio Fernandini Muchas gracias Polo Justo le dije Del cariño Y admiración Que sentía por ti Aquí estoy esperando Todo saldrá bien Gracias por tu ayuda Sé que le puedes dar Las mejores referencias A tu cuñado De este pechito Polo Campos Estamos para apoyarnos Como paisanos Que somos Si Justamente Le decía Que eres un caballero Y que contigo A mucha confianza Amigo Pierde cuidado Él me quiere mucho Y espero Se puedan llevar bien Con el chato Comunicación Del 3 de agosto De 2021 Que confirma el nexo Entre Salatiel Marrufo Y Mauricio Fernandini Y hoy 2 de junio De 2023 Bueno 3 O ya no sé Que día es Todos los involucrados Se andan tirando dedos Para ver Quien es el certudo Que no pisa cana ¿Me dejarán subir este video A youtube? Me estoy gatando de nuevo Por la santa hueva Carajo Y hablando de no pisar cana El congreso de la reputa Que lo parió Después de la choteadera Que recibió El chanchumano En la cumbre de presidentes Latinoamericanos Allá en Brasil Puta que los de Uruguay Pelios así Uruguay más chiquito Que San Juan El Brigante La puta mario Y las inversiones Que se están perdiendo En el cano minero Por la incompetencia De su presidenta Robodina Hueviarte Pues soy nuestro padrastro De la patria O ayer Ya no sé Cuando me dejen subir este video Se pusieron las pilas Y ya Apresentaron un proyecto de ley Para salirnos De la convención americana De derechos humanos Porque es javier Y es feo Y como dice Lucas Yersi Mientras más y más y más Crecen los derechos humanos Más y más y más Se achica la democracia ¿De dónde viene Este nuevo intento Para que Boludina No sea juzgada Ni vea el mundial? Pues del partido De renovación medieval El sireno Mande a Niego Papá Noel con demencia senil Me refiero al almirante Iñabatea Jorge Montoya Ha presentado Un proyecto de ley Para Aguaguardar La soberanía Independencia Del estado peruano Lo que en peruano significa Que los pobladores De los cerros No habían buscado justicia Fuera del Perú Carajo ¿Qué son ellos? Serviles Serviles Del estado gringo Tesoros Como ya saben En el extranjero Ya no somos considerados Una de democracia Sino más o menos Un régimen autoritario Mixto O sea Saben que si piteamos Nos cae bala Si nos cae bala Van a decir que somos Terrucos Además que hemos sido Considerados en un conteo De periodistas Una huevada Esa revista gringa De mierda Como un país Que anda perdiendo La libertad de expresión Y soy testigo Y puedo ser víctima también ¿No? Podría ser ¿No? Podría ser víctima también Y cómo no Si hasta bloquean Canales de YouTube Que explican Pa bruto Qué chucha Está pasando En el país Además Todo el mundo No señala Por supuestas Tres agresiones A los derechos humanos Durante la manifestación De contra el gobierno De Robodina Hueviarte Que registró Justamente La comisión Interamericana De derechos humanos Documento Que todo el mundo Puede leer a internet Y acá tenemos videíto Todavía así no sabe leer Este miembro Ante toda esta problemática ¿Qué propone entonces Hacer el almiré De ñabatea Nuestro padre De la patria Que en un máximo De 30 días Como no se puede Tapar un sol Con un dedo A nivel internacional Lo mejor Es salirse De la convención Americana De derechos humanos Porque eso Son caviaradas Mientras más Y más Y más Crece Los derechos humanos Más Y más Y más Se achica La democracia ¿Cuál es el proceso Que propone el congreso De la reputa Que lo parió para que Robodina Se salga De esta convención Tiene que ir a decir Alá A la corte interamericana De derechos humanos Algo así como lo que hizo Venezuela En el año 2013 Alá O sea No que renovación medieval Iba a evitar que nos convirtamos En Venezuela No es un propósito Esta huevada Si Robodina No acepta ir Deberá rendirle cuentas Al congreso De la reputa Que lo parió Dios mío La nueva corte Suprima Mandando un informe Explicando Las fundamentaciones Que respaldan Su consideración De que la presentación De la denuncia A la convención Americana Sobre los derechos humanos Es inoportuna E inconveniente Y todos los pernos sabemos Que como Robodina No sabe leer ni escribir Este informe Sería una tarea Imposible Para la presidenta Yo sé que a la mayoría De ustedes Los derechos humanos Le parecen Caviadradas Son cojudeces ¿Quién es humano En el Perú? Por lo que Me voy a concentrar En lo económico Que eso sí nos importa A todos Porque choca En nuestro bolsillo Y la cagada Entonces ¿Qué ha pasado Con países Que se han salido De esta convención Caviar Primero Erosionaron la confianza Con los inversionistas Estranjeros Cosa que ya estamos Haciendo Por si acaso Chao minería Que tanto caso De corrupción Apadrinado Chao La retirada De una convención Internacional De derechos humanos También puede indicar Una falta de compromisos Con los derechos humanos Y el estado de derecho O sea Se merece Que no hay democracia En el Perú Y que el país Se está manejando Por antojito De un loquito de mierda Que está de turno Entonces yo te pregunto ¿Acaso tú invertirías Plata en un restaurante De un loquito de mierda Que cuando le pides Aje de gallina En vez de traerte Laje de gallina Te trae pan con caca? No, no Al salirse De este tipo de convenciones Los inversores Pueden desconfiar De los riesgos Potenciales Asociados Con las protecciones Débiles De los derechos humanos Que pueden afectar El crecimiento económico Y el desarrollo Venía que a países Explotadores Como China Corea del Norte Y por ahí Su ruso loco Quiere venir a apoyarte Porque dice Mira Que poquitos derechos tienen Y si los hacemos mierda La retirada De una convención De derechos humanos Puede tensar Las relaciones diplomáticas Que ya están Bastante deterioradas Y afectar Los acuerdos comerciales Internacionales Como cuando amenaza Más o menos de muerte A los diplomáticos Peruanos en México Y allá Además otros países Esos bloques regionales Pueden considerar La retirada Como una violación De las normas Internacionales Porque ya no Respeta los derechos humanos Y pueden imponer Restricciones O sanciones comerciales Esto podría En un futuro No muy lejano Dificultar la cooperación Económica Y limitar El acceso A los mercados Extranjeros Lo que pero no significa Menos préstamos Para el Perú En turismo Que tanto contribuye A las cadenas Hoteleras Extranjeras La comunidad Internacional Incluidos los turistas Suelen examinar Detenidamente Las cuestiones De derechos humanos Antes de ir de viaje Nadie quiere ir de vacaciones Y de pronto Termina con un perdigón En el ojo Todo tuerto Te regresas a tu país ¿Qué tal Perú? Hasta la webación La retirada De una convención De derechos humanos Puede generar también Publicidad negativa En el país Y empañar La reputación De la reputación Del país ¿Cómo ha pasado en Venezuela? No sé si se han dado cuenta Esto puede desalentar El turismo Y afectar también La industria hotelera Que es una importante Fuente de ingresos Para muchos países ¿Cómo? ¿Quién? No sé Perú O acaso alguien dice Me voy a ir de vacaciones A Venezuela Sí, sí, sí Al salirte de este tipo De convenciones También Algunos países Dejen de recibir Ayuda económica De los países extranjeros Porque nadie apoya A un país Que no tiene derechos humanos Porque al estar Ante un autócrata Entonces tú no sabes A dónde vas Para tu plata De repente se quiere comprar Una zapatilla de oro Y tú no sabes Mandas plata Para curar una enfermedad Y de pronto El imbécil sale Con una taba de oro Termino esta reflexión Diciendo que Las consecuencias económicas De retirarse De una convención Interamericana De derechos humanos Puede variar Dependiendo de la respuesta De la comunidad internacional No sé si que hay que ir Donde un gringo A preguntarle O que chuchas pinces Perú Hay o no hay derechos humanos Y dependiendo de eso Inviertes o no inviertes En tu carrito sanguchero Pero eso sí Si no me crees Siempre tendremos A Lucas Yersi Filósofo actual Que nos dice Mientras más y más y más Crecen los derechos humanos Más y más y más Se achica la democracia Esto No sé si va a salir Porque YouTube Me bloquea todo La subida de video Pero si lo estás viendo Puta Eres un suertudo La concha de su madre Así que compártelo Por todas partes Y siente que me lo borren Ya Pa' qué me gato diciendo más Espero que pa' el lunes Y el canal Este normal La concha de su madre No me dejan ni chambear De ahí se quejan De que uno esté Volviendo a hacer Secuestros extorsivos Es preso Bien por favor Yapéen Plinen Colaboren con esta mierda Porque YouTube no colabora acá ¡Gracias!